Atención, todas las solteras, prepárense y pónganse en fila, que ahora va a empezar ¡Activo! ¡El reggaetón! ¡Checa tú estás vivo! Estoy activo, sin rivales ¡Checa tú estás vivo! Estoy activo, chill, fuimos ¡Checa tú estás vivo! Estoy activo, y la pura gamba que se vaya conmigo, mami, tú estás activa Estoy activo, y la pura gamba que se vaya conmigo, mami, tú estás activa Sé que es lo que tú quieres, me doy lo que te gusta ¡Checa tú! Estoy activo, estoy activa, estoy activa, me doy lo que te gusta Estoy activo, y la pura gamba que se vaya conmigo, mami, tú estás activa Estoy activa, y la pura gamba que se vaya conmigo, mami, tú estás activa Estoy activo, y la pura gamba que se vaya conmigo, mami, tú estás activa, me doy lo que te gusta ¡Checa tú! Porque tú, con la soltera ¡Checa tú estás vivo! ¡Checa tú estás vivo! ¡Checa tú estás vivo! ¡Checa tú estás vivo! Me doy lo que te gusta Mami, tú estás activa ¡Checa tú estás activa! ¡Checa tú estás activa! Endesa ¡Checa tú estás vida conmigo, mami, tú estás vivo! ¡Checa tú estás vivo! que le mete el timón y sube la música o si va la chance que se que siente y mueve su cintura que le pida más maldita de que tú estás bien dura que tú estás bien dura por eso vente lo di que tengo algo pa' ti juro que ahora empezó este país ahora baila pa' mi que chequea tu familia dale pero más te vale que tú estés activa con el corte activa media puesta activa se dice que estás activa tenga puesta activa estoy activa y la puna capa que se vaya conmigo mami puesta activa estoy activa y la puna capa que se vaya conmigo mami puesta activa estoy activa y la puna capa que se vaya conmigo mami puesta activa estoy activa y la puna capa que se vaya conmigo mami puesta activa Chica, sin rímpate Mami, esto fue la sueltera Puerto Rico, nos fuimos Miami está activo Tavo activo Ponce está activo Tavo activo Miami está activo Carolina está activo Tavo activo Miami está activo Tavo activo Arecimo está activo Tavo activo Moisa está activo Tavo activo Tavo activo Internacional Miami está activo Tavo activo Nueva York está activo Tavo activo Santo Domingo está activo Tavo activo Puerto Rico está activo Tavo activo The Trap, baby One, one, one Los pocos elegidos Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Fuimos nejos